Te presento a Keroro. Es un Renault Twingo primera serie. Si lo miras de frente y así en color verde, parece una ranita con los ojos saltones. Por eso le puse el nombre de Keroro. ¿Es quién es? Te lo explico. El personaje de una serie de anime japonesa que se llama Sargento Keroro. Son unas ranas súper divertidas, pero el sargento es lo más. ¿Qué te pongo aquí? Sobre unas ranas que vinieron a conquistar la tierra. Y es súper divertida. ¿Sabes por qué le puse el nombre de Keroro? ¿Ves? Keroro tiene solo tres puertas. Puede parecer que es pequeño. Al contrario, es muy amplio por dentro. Incluso sus asientos son abatibles para poder convertirlo en cama. Tiene una bandeja que se levanta con el maletero. No es un maletero, la verdad que no está nada mal. El interior tiene un montón de detalles acorde con el color del coche. La verdad que creo que los detalles de este año todos eran en verde, aunque el coche fuera de color berenjena. Y sus formas peculiares es lo que llamaba la atención de la época. Curiosa es que el cuenta kilómetros y la velocidad no está justo delante del volante. Está en el centro del salpicadero. Esto, para aquel entonces, era algo novedoso. En el Renault. Cuadros digitales sí que había. Había el Renault 21 y demás. Pero que estuvieran en el centro del tablero creo que no. Corrígemelo en los comentarios, por favor. Que te leo. Keroro solo tiene cuatro plazas. Te voy a enseñar el motor. En concreto es un 1200 y tiene unos 60 caballos. Es de conducir. ¡Rum, rum! Tengo espacio de sobra. Keroro es muy cuqui. ¡Suscríbete al canal!